Música El OVNI es el OVNI en hielo, 6 y 3 de la tarde está el OVNI en el cielo Ahí lo estamos mirando, ahí está, uno, dos, está que se mueve, ahí ves, ahí se está viendo, ve, vamos tomando el eco Venga a bajar a llevar a los adúlteros de aquí despiendo del campo ¿Está ok?